Aquí tenemos una hermosísima toma desde la grandiosa y monumental Arena México. Están posando para los fotógrafos. El brazo de oro, el brazo de plata y el brazo. A pesar del mal tiempo, una formidable entrada en esta grandiosa arena. Más adelante estaremos en la Arena Coliseo. Se ya conoce que en la capital mexicana hay dos arenas formidables, esta y la Coliseo. La Coliseo es más pequeña, pero tiene mucha tradición. Se inauguró allá por 1943. Y en esta grandiosa arena, como en el Garden de New York, habrá un circo. Aquí puede caber cualquier espectáculo. Puede jugarse tenis, basquetbol. Ahí tiene usted el acercamiento. El brazo. Tiene mucha personalidad, tiene mucho mundo este luchador. Porque tiene grasejadas cuando usted menos espera. Están esperando a que suban. Ringo Mendoza. El rayo de Jalisco. Y Faraón. Ahí viene Ringo Mendoza. El rayo de Jalisco. Escalando las cuerdas. Y finalmente, Faraón. El lujo asiático. Bueno, la presentación. Esperado por el público, se presenta ahora, seis gladiadores modernos sobre el cuadrilátero. Lucharán de dos a tres caídas, sin límite de tiempo. Por el bando rudo, los bosqueteros del diablo. Con licencia internacional para despedazar a sus adversarios. Los brazos, brazos de plata, brazos de oro, capitaneados con el brazo. En la esquina contraria, desafiando el poderío de la Runeza. Un equipo muy original y dispuesto a lograr el triunfo. Ellos son el popular y siempre aceptado por el público, Ringo Mendoza. El portentoso Faraón. Capitaneado por una leyenda de más de 50 años. De la dinastía de los rayos de Jalisco. Rayo de Jalisco Junior. Este es el capitán del bando de los limpios, pero aquí empieza el zafarrancho. Ahí están los brazos en acción. El silbato. Ringo Mendoza por el suelo. Doble tirante. Y por poco se llevan al árbitro. Estos brazos son tres demonios arriba del ring. Una vieja familia que se entiende a las mil maravillas. Un acercamiento contra Ringo. Ahí está el brazo de oro con un golpe de tajo. Bárbaro. Ringo muchas ocasiones campeón del mundo. Saben que si acaban con Ringo pueden ganar la lucha. El capitán es el rayo de Jalisco por una parte y el brazo por la otra. Ahora es el rayo de Jalisco el que es súper castigado por los brazos. El brazo de plata. Tres auténticos demonios arriba del ring. Van contra el faraón. Ah, con ese enorme abdomen le dio un golpe bárbaro. Por el peso, por el peso del luchador. Van contra Ringo. Contra Ringo, el brazo de oro. Tremendo castigo en esta primera caída. Ahí está Ringo. Se quedó un poco atarantado, atolondrado. Uy, el brazo. Es tremendo lo que pesa el brazo. Uno. Dos. Además el árbitro contó muy a prisa. Y eso no les va a gustar al bando de los limpios. ¡Vamos! Pues, el faraón. El crotch. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Son 140 kilos. Ahora son 135. Tres segundos de reglamento. Y rápidamente se acabó la primera caída. Nada por los brazos. Y veremos a continuación las super repeticiones. Claro que sí, Marquez. Estamos en la repetición de la primera caída donde los brazos impusieron su ley. Desde que se hizo sonar el silbato se fueron al frente e hicieron ver mal al indio de Mezcala a Ringo Mendoza. Muy pendientes se encontraba el referee Rangel y por el otro lado el gran Davis. Aquí seguían castigando al indio de Mezcala y nadie entraba en su ayuda. Solamente a la expectativa se encontraba el faraón y el rayo de Jalisco Junior. Así que fue pan comido para los brazos esta primera caída. Que en tradón registra la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Para ver su cierre en temporada los días viernes. Ya lo comentaba el Marqués. De aquí nos iremos a la Arena Coliseo. La primera caída para los mosqueteros del diablo. El silbato suena para la segunda caída. Aquí escucharemos la voz del doctor Morales. Ustedes saben, la mancuerna, el doctor Morales y tinieblas, nunca sabemos quién es quién. Adelante, doctor. Querido Marqués, es un placere, un placere. Aquí tienen ustedes a los sensacionales brazos. Son luchadores de magnetismo. Usted puede identificar a los hijos de Chadito Cruz. Miren, por ejemplo, el que tiene el brazo derecho amarillo es el de oro. Exactamente, aquí lo tiene usted. Con la butarga amarilla. Aquí está sometiendo al excampeón mundial de los pesos semicompletos, Ringo Mendoza. Y les tenemos que recordar que está Ringo, el faraón y el rayo, para los brazos. Son excelentes comedores de arroz chino, ahí en el barrio de Dolores. Los ven llegar al restaurante que frecuentan y ya les tienen miedo. Tienen un apetito extraordinario, fuera de lo común. Ahí concurre Manny Guzmán, Baby Face, Super Astro, Atlantis. Es un restaurante de una gran tradición. Aquí tienen ustedes a este que es el de plata. El brazo de plata. Una segunda caída. Una segunda caída que tiene que resultar de Alarido. Y vean ustedes al enorme Pepe. Y aquí castigan al hombre, el monstruo de los ojos, Esmeralda. José Luis Barajas, el faraón. Por eso los brazos son cotizados. Ellos tienen ofrecimientos para ir a San Bernardino, allá en California. Y este es el despertar. La respuesta del rayo para el de plata. De Rindo para el de oro. Y de José Luis Barajas para el brazo. Esto es sensacional. Ahí estrellaron al brazo. El brazo sobre las butacas. Y el brazo de oro ya se incorpora. De qué están hechos los luchadores. No se sabe. Y le está diciendo... Evidentemente no está pidiendo que lo nombren caballero. No lo está pidiendo. Esto se llama el tacle. Y va por el rindo. Por eso los brazos tienen magnetismo. Y aquí los tienen ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Sí, señores! ¡Esto es extraoficial! Y ahora el indio grande de Mezcala Que curiosamente el cetro que él tuviera lo tuvo El rayo de Jalisco La estrella y la quebradora y así proyecta al de oro Estos brazos llegaron a ser campeones nacionales de tríos Se enfrentaron a los villanos de la caza imperial Por eso los brazos son sensacionales Y nos vemos directamente a la super repetición Ha terminado la segunda caída y ahora sí ha hecho el gasto El bando de los técnicos integrado por el rayo de Jalisco Que está haciendo una sensacional lucha Están regresando Se encuentra empatado a esto una caída por bando Reguilete con quebradora Eso lo aprovechaba perfectamente Rayo de Jalisco Jr. Eran los amos de la segunda caída Aquí aparecía José Luis Barajas, el faraón justo Nada más para hacer su trabajo Y para poner fin a la segunda caída Vámonos 140 pesos de kilos proyectado a sus dos hermanos Los brazos y aquí Los tres segundos que marcaba el final en la segunda caída Y eso se tendrá que decidir en la tercera caída Y vemos más completos a los brazos Hay dos maneras de soñar Corriente o fino ¿Usted cuál prefiere? Estoy seguro que prefiere soñar y dormir fino ¿Piensa que no puede? ¡Claro que sí puede! Convierta su sueño en realidad en Mueblerías Sheraton Lo mejor y más fino a bajos precios para usted y su familia Crédito fácil Entrega gratis en todo el sur de California Y abrimos los siete días de la semana en Santa Ana y Montebello Solo de usted depende Haga su sueño realidad Mueblerías Sheraton De generación en generación ¿Que no hay boletos de avión? ¡Sí hay! Uniglob West Side Travel Pone a su disposición vuelos directos y sin escalas En el cómodo horario de las ocho de la noche Los Ángeles, México Y México, Los Ángeles Para que usted pueda todavía gozar de la Navidad y Año Nuevo Donde usted quiere estar Llámenos ahora mismo al 1-800 Ocho setenta y siete setenta y ocho setenta y cinco 1-800 Ocho setenta y siete setenta y ocho setenta y cinco Cupo Limitado Cuando al hispano le era todo más difícil Cuando nadie parecía responder Una voz se levantó A una de las clásicas Me he de comer esa tuna Por solo diecinueve noventa y cinco Estamos en el once cero siete West Wiriard Boulevard en Montebello Y como dicen los vecinos Bien vale la pena el viajecito Videocentro El silbatazo y empieza la última caída La lucha libre De la araña de pasión De fanatismo Que devora la lógica Como usted puede apreciar La quebradora Magistralmente aplicada por Ringo El indio purísimo de Mezcala Y la gente está loca de entusiasmo Y usted que suple Con el sello de Ringo Mendoza Ahora la palanca Quiere meterse el brazo Y que porrazo se dio el brazo Ahí viene a rescatar a su compañero Y ahora sí El árbitro lo permite Entró el brazo de oro Una quebradora mal aplicada Pero hay estrangulación directa Y el rayo de Jalisco No lo va a permitir ¡Pum! ¡Pum! Pega muy duro el rayo de Jalisco De la gran dinastía de los rayos La máscara Máscara negra Que va de padres a hijos En herencia Bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este luchador? ¿Qué equivocación tuvo? ¡El tope perfecto! Perfecto Nadie aplica esos Y el centón a la guayín ahora Pero se mete el brazo de oro Y el gran Davis como siempre Demostrando su parcialidad En favor de los rudos Dicen que es San Davis Y le ponen veladoras La izquierda, la derecha La derecha bien aplicada Quieren que una calle Lleve el nombre del gran Davis Cambio de golpes Alguien cae Raro que en esa pasada Bueno, se repuso Eso sí Pesa mucho Pesa mucho Pero aquí está el faraón Que pega muy fuerte Con la derecha Los van a estrellar Y se equivocaron Pero no Era la estratagema Por un instante pareció Y aquí realizan la estrella Ahí va Ringo En el centro Que hermosa estrella Nada Se escaparon por el tic De un reloj Golpe de tajo Del monstruo de los ojos verdes Se prepara para volar Pero se quedó corto El rayo de Jalisco Eso no lo esperaban Que vuelo tan fantástico Del rayo Y falta el otro brazo Ahí va Ahí van 140 kilos La vuelta española de Ringo Las patadas voladoras Se quedó corto Un foul Vamos a ver La grente grita Que hay foul Y efectivamente Seguramente Sin intención Ringo Mendoza Que es un luchador Muy limpio Dio un foul Y automáticamente La descalificación Con foul Están ganando Los brazos El brazo de oro El brazo de plata Y el brazo Pareció que sería lo contrario Que los brazos Faulearan Sin intención Seguramente Ringo Dio el foul Y en esta forma Pierde la lucha Ahí levantan La mano de los brazos Y veremos En las super repeticiones Cómo estuvo Este foul Aquí estamos En los momentos De la repetición De la tercera caída Bueno pues Desconsolado Se va Ringo Mendoza Toda vez Que él Fue el que cometió El foul Y ya lo comenta Acertadamente El marqués De Querétaro Creo que fue Involuntario Él trató De dar la patada El brazo cambió De posición Y entró Perfectamente Ese golpe A zona de foul Aquí tenemos Las acciones En esta tercera caída Muy claras Aquí parecía Aquí está el momento Aquí está Le detuvo la pierna Quiso pegarle A la rodilla Al muslo No fue así El güero Ranquel Muy atento Rigorista La decisión Aquí una vez más De los referees Que siempre se cargan En favor De los rudos Aquí decía El Davies Se acabó No lo puede creer José Luis Barajas El faraón Ni el rayo De Jalisco Junior Así es que Los vencedores son Brazo de plata Brazo de oro Y el brazo